Ahora, el secretario, cala. Bueno, ¿Qué es lo que nos gusta? Es todo lo que necesitamos. ¿Para? ¿Enquiere a las prensas de las galletas? Jejeje. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta? Bueno, las galletas tienen tanto eco. Tendremos que disfrutar de los muertos y hay muchos más. Hmm... Yo también, ¿qué es lo que nos gusta? ...